Estamos de este lado con Panteona Roca Coque, Onata Monel y Doctor Shenka, por supuesto. Algo tiene que ver el 28 porque tienen 28 años de carrera y el 28 de octubre traen concierto. ¿Fue coincidencia o fue de ese es el día? Podríamos decir que nos gusta la numerología, pero fue coincidencia completamente. 28 años, como tú lo comentas, ya casi 30 de estarle dando al rock and roll. Muy contentos de anunciar este concierto que ha sido o va a ser nuestro regreso a la Ciudad de México después de aquellas memorables presentaciones en Foro Sol. Y ya casi dos años de no estar presentes en la Ciudad de México. Entonces regresamos a casa con toda la fuerza, con todo el corazón y agradecidos con el público que nos ha recibido de maravilla. En el Parque Bicentenar. Correctamente. ¿Y por qué estuvieron dos años? ¿Qué mala cara vieron? No, al contrario. ¡Pandemia! 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 Bueno, ¿ya cuántos tuvieron la pandemia? Dos años. ¿Fue por eso en realidad que se estuvieron fuera? No, realmente estuvimos yendo hacia otros lados, estamos girando durante esos dos años. Girando todo el tiempo. En el intermedio hicimos unos shows ahí pequeños en un extinto foro para unas 400 personas, por Alicia se llamaba. Hicimos dos fechitas ahí, pero bueno, este es, como dice Shenka, el regreso a la Ciudad de México masivo, de a un nivel masivo, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos, muy contentos. Felicidades, ¿no? 28 años. Yo te estaba pensando un poquito, por ejemplo, quizá una de sus canciones más emblemáticas es La Carencia, ¿no? La Carencia, claro. Y todo lo que dicen ahí de que con lo que gano en esta chamba no me alcanza para tragar, etcétera, creo que tristemente sigue, sigue completamente vigente. Yo creo que también es parte de lo que mantiene a Panteón Rugocó vigente, porque los temas son completamente en esa realidad que vivimos como sociedad. Por ejemplo, una canción como La Carencia es una canción que escribimos en el año 2000. Por ahí, de los dos mil. Y alguna vez yo manifesté en un concierto y me gustaría no volverla a cantar nunca. ¡Claro! ¿No? Y que las nuevas generaciones dijeran, manches, escucha esa canción. Oye, pues qué pegados estaban. Estaban bien jodidos en aquel entonces. Estaban, ¿no? Entonces, este... Y ahora afortunadamente estamos mejor. Pero bueno, también lo que nos mantiene acá como actuales, ¿no? Claro. De cierta forma. Y pues seguimos haciendo canciones que tienen que ver justamente con la realidad del mexicano. Pero también es una realidad que hemos visto de repente estos nuevos géneros. Que las letras cada vez llegan a ser hasta más violentas. Más violentas, claro. Por supuesto. Y ahora, digo, nosotros no estamos peleados con ningún género. Al contrario, creo que parte de lo que Pantón Rojo Cón nació y creció haciendo fue justamente apostar por la pluralidad, por la inclusión, por ese tipo de temáticas que ahora son muy en boga y que creo que nosotros siempre lo aplicamos también en nuestro ritmo. Somos una banda que nacimos dentro del movimiento esca, pero como siempre lo decimos, no hacemos ni purosca ni esca, apuro. Entonces, de alguna manera... En esta celebración de los 28 años, obviamente no nos va a aportar si hay sorpresas, cuáles son, no. Pero sí piensan en tener invitados. Sí, claro. Siempre cuando haces una fiesta y esta es una fiesta, pues invitas tanto a músicos, ¿no? De 28 años, imagínate, de carrera. Hemos podido hacer buenas amistades y siempre es bueno, bonito y agradable y para sorpresa, obviamente, y deleite del público invitar a gente, amigos, ¿no? Y no será la excepción. Todavía estamos viendo ahí a quiénes y depende de sus agendas y todo. Confirmando agendas, claro. Pero seguro que tendremos sido invitados. Y ahora están de moda las colaboraciones, pero ustedes siempre han sido compartidos con el escenario. Pues sí, la verdad es que sí hemos tenido invitados de gran talla, también hemos sido invitados con guests, con gente de gran talla. Recién hace poquito estuvimos en, ¿dónde fue? En Palnorte. En Palnorte. Con Cariño, de repente se comunica con nosotros la oficina de Cariño, es que Cari quiere que se suban a cantar, pero él no quiere cantar un tema de él, sino quiere cantar un tema de Palnorte. Y es que eso es una belleza. Hoy la apertura que hay para los géneros en los festivales y el público es el que gana la invitación 28 de octubre. Los boletos ya están a la venta, ya estamos al borde del sold out, entonces apúrenle porque realmente ha sido mucho amor el que hemos recibido por parte del público. 28 de octubre, Parque Bicentenario, los boletos a la venta en parquebicentenario.pagatusboletos.com y en las plataformas de Panterro Cocó ahí están los links para comprar los boletos. Y la carencia. Muchas gracias. Arriba. Y los salarios. Arriba también. Por favor.